En este último vídeo vamos a ver un elemento fundamental de la información que podemos transmitir, que son las tablas y que no hemos visto hasta ahora. Generalmente, cuando estamos trabajando en R, estamos viendo una serie de tablas que no son precisamente atractivas estéticamente, y esto es algo que podemos intentar corregir mediante el uso de algunos paquetes adicionales que funcionan muy bien precisamente con estos documentos de R Markdown y que vamos a ver aquí. Estos dos paquetes son Pander por una parte y Cable Extra por otra. Vamos a ver con dos ejemplos prácticos también para qué podemos utilizar cada uno de ellos dentro de nuestro documento. Si volvemos otra vez al caso práctico del análisis de la morfometría de los pingüinos, podemos, por ejemplo, utilizar Cable Extra para generar una tabla, por ejemplo, de un resumen. Y Pander lo vamos a poder utilizar de una manera directa para los análisis estadísticos. Aunque eso lo vamos a ver en el tema siguiente, vamos a hacer aquí un pequeño análisis de regresión para que veáis cómo sería el producto que nos daría el paquete Pander. Lo primero es, evidentemente, asegurarnos de que lo tenemos instalado. Y una vez que eso ha ocurrido, tenemos que asegurarnos también de que vamos a cargar esos paquetes. Como os digo, el primero de ellos se llama Pander, el segundo se llama Cable Extra. Una vez que yo los tengo cargados, vamos a ver que ahora obtendría un error, vamos a generar esas tablas que yo pretendo añadir a este informe. En primer lugar, pues bueno, podemos añadir un último encabezado que le vamos a llamar Trabajando con Tablas. Y vamos a decir que sea un encabezado de tipo 2, con cierta tamaño. Y aquí vamos a añadir un nuevo chunk, un nuevo bloque, en el cual yo voy a ejecutar esa regresión. No hemos visto las regresiones todavía y no os asustéis por el código si no entendéis más o menos lo que es una regresión. Después lo explicamos en el último tema. Pero aquí lo que quiero enseñaros es el trabajo que hace Pander. Vamos a llamarle regresión, vamos a mantener cualquier mensaje o cualquier output porque quiero que aparezca este código en mi informe final. Y aquí simplemente necesito recordar cuáles son los datos de los pingüinos. Vamos a ver esas tablas y quiero ver cómo se modela matemáticamente la longitud del pico en función de la longitud de la letra. Con lo cual yo voy a recurrir a la función básica LM de modelo lineal donde le voy a decir que me modelice cuál es el comportamiento de los valores de longitud del pico en función de los de la longitud de la letra. Te voy a especificar que esto está en los pingüinos y que me lo guarde en el objeto modelo LM. Una vez que yo tengo esto vamos a ver qué ocurriría. Yo puedo generar este modelo. Lo tengo aquí, me lo ha ocurrido en la consola también con lo cual ya me he generado ese objeto. Voy a ver que efectivamente tengo una tabla donde me dice los coeficientes y algunos parámetros estadísticos más que como digo explicamos en el siguiente tema. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor la información que me viene aquí no es la correcta o no me parece atractiva estéticamente para presentarla en el informe. Esto es lo que me va a permitir a mí el paquete pander solucionar. Con lo cual simplemente el paquete cuenta con una función que se llama exactamente igual pander donde yo se lo voy a pasar. Bien, voy a intentar cargar este bloque de código para ver si está bien. Sé que voy a obtener un error porque efectivamente no he podido encontrar la función pander. ¿Esto qué ocurre? Porque yo aunque lo he escrito aquí no he vuelto a ejecutar todo este bloque de código con lo cual el paquete no está cargado. Podría ejecutar todo esto otra vez y así poder cargarlos. Pero quiero enseñaros una función más. Esta flecha que tenéis aquí me va a permitir correr todos los bloques de código anteriores hasta llegar a este. De esta manera si yo estoy trabajando de manera recurrente en el mismo documento o estoy cambiando cosas. Cuando llegue a este bloque de código me quiero poder asegurar de que todo el trabajo previo que he hecho de lectura de archivos o de carga de paquetes o de transformación de los datos está correctamente hecha para que cuando yo llegue aquí tenga mis datos correctos. Simplemente le voy a avisar de que voy a pedir que haga todo esto, que me cargue todos los paquetes, que me genere todas las figuras, etc. que tenía antes y aquí ya podría correr el paquete. Y una vez que tengo esto, fijaos que ya tengo una tabla que es diferente. Si yo esto lo genero después en una tabla cuando genere el documento vais a ver que estéticamente es una cosa bastante parecida. Y ahora voy a generar una tabla resumen de dos parámetros de las variables morfométricas de los pingüinos. Entonces voy a generar otro bloque de código de R que le voy a llamar tabla resumen. Y también quiero que me conserve toda la información. Y aquí lo primero que voy a hacer es coger siempre con nomenclatura del Tidyverse, con estas pipes que tenéis aquí, pues lo primero de todo hacer un agrupamiento por especies. Y una vez que tengo este agrupamiento por especies, le voy a decir que me haga un resumen donde me genere dos columnas. Una columna que sea la media del pico, que va a ser igual a min, es decir, la función de la media de esta variable que yo tengo aquí. Y una segunda columna que sea media aleta que sea igual a la media de la aleta. Y ya lo tendría. Lo que pasa es que lo voy a guardar aquí en un resumen. Voy a comprobar que está todo correcto. El código ha corrido bien. Yo tendría aquí una tabla resumen. La puedo ver efectivamente en la consola o la puedo ver aquí. Donde me va a generar, pues en teoría, lo mismo, que no ha salido. Veo que tengo unos datos no disponibles. Eso es porque la media no admite valores, que no haya valores vacíos. Con lo cual aquí voy a añadir una opción más, que es en ya omit, para asegurarnos de que este resumen es correcto. Vamos a añadir una instrucción más donde me sacaría un resumen por pantalla, donde ya lo tengo. Efectivamente, aquí me sale una tabla relativamente atractiva. Vamos a ver cómo sale esto cuando yo hago un need y obtenga los resultados, los parámetros estéticos. Bueno, pues tengo lo que tenía antes en el ejercicio anterior. Y después tengo esta figura del modelo pasada a la función pander, de tal manera que me saque un resumen correcto de los parámetros que esperaría de un modelo de regresión lineal como este. Con las estimaciones de los parámetros, la significación estadística de cada uno de ellos, etc. Pero, en el caso de la tabla resumen que yo tengo, donde me salen las dos medias de cada una de las especies para estos dos parámetros, no tengo una tabla particularmente atractiva. Yo voy a cerrar esto y voy a acudir a la función de cable extra. Este paquete que tenéis aquí, cable extra, tiene una función que se llama cable, tal cual. Y esto es simplemente lo que yo quiero acudir. Una vez que yo haga esto, vamos a ver si me saquea una tabla de otra manera. Efectivamente, ya es un poquito diferente. Sale con un formato más de tipo texto y esto sería adecuado si yo estoy generando un informe en Word o en PDF, pues modo o un artículo científico. Con lo cual, yo aquí lo que quiero es que me saque una tabla más atractiva para el formato HTML en el que estoy trabajando. Para ello, me voy a ir al archivo de ayuda, que por supuesto tenéis enlazado en los documentos del curso, donde voy a ver que efectivamente tengo una página asociada al proyecto que se llama Create Awesome HTML Tables with Knitter y Cable y Cable Extra, donde me va a permitir un tutorial con las especificaciones que tiene la tabla, donde yo pueda poder hacer cosas más atractivas. Con lo cual, una vez que yo tengo ya la función Cable, voy a acudir a la segunda función que es Cable Styling y el resultado de la tabla que yo ya estaba generando, la voy a intentar generar de una manera un poquito más atractiva. Me voy a ir aquí para cómo generar una tabla básica de tipo HTML, donde le puedo añadir Cable Styling tal cual. Vamos a ver si me cambia el tipo de tabla. Efectivamente, yo tengo una tabla de tipo HTML estéticamente adecuada para este formato. Pero puedo seguir añadiendo más cosas. Por poneros unos ejemplos, pero no alargarme demasiado, vamos a ir a esta pestaña de aquí, a Column Row Specification, donde puedo acudir a la función Column Spec, donde le voy a enseñar el índice de la columna a la que quiero acudir para cambiar los nombres, o bien a la especificación de filas. Donde, por ejemplo, le puedo añadir también el índice de la fila al cual yo quiero cambiarle algo. Por ejemplo, vamos a copiar esta tabla de aquí y se lo voy a añadir a mi código. Pero voy a cambiar cosas, evidentemente. Lo primero de todo es pasarle el operador para que lo tenga bien y especificarle que, por ejemplo, la fila número 1, que sería en este caso la fila que corresponde al pingüino de Adelia, porque el número 0, en este caso el índice 0, siempre se va a corresponder al cabecero. Le voy a decir que, por ejemplo, que me la ponga en negrita, con color blanco, refiriéndose a los caracteres, pero con el fondo de color, pues en este caso un carácter hexadecimal. Que, evidentemente, como yo estoy viendo un ejemplo, pues sí que me va a parecer con este color rojo. Vamos a ver si me cambio la... Y efectivamente, la fila número 1, correspondiente al pingüino de Adelia, me ha cambiado las letras del color blanco con un fondo de color rojo. Para terminar, y antes de acabar de componer mi documento, vamos a ver qué tendría yo si añado o simplemente modelo aquí, en este bloque anterior de donde había hecho el análisis de regresión, para ver cómo estéticamente diferentes son las tablas. Yo aquí voy a compilar el documento. Y ya tendría las diferencias, ¿no? En este caso, el modelo donde el objeto modelo, que si lo paso a la función pander, me va a sacar una tabla estéticamente más atractiva que si yo simplemente escribo aquí modelo y me va a sacar una tabla bastante más fea, que me cuesta más leer. Ocurriría lo mismo cuando estábamos hablando de la tabla de las especies y el resumen que yo había aquí confeccionado. De esta manera, pues vamos a tener estas tablas de una manera un poquito más atractiva y hechas de una manera relativamente sencilla. Gracias. 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 Gracias.